¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal de los Bómez Vlogs. Ya recuerden su tarea de todo el tiempo que los invito a suscribirse aquí a nuestro canal y dejarnos un like si les es de su agrado el contenido. Miren, como ustedes, muchos de ustedes ya saben, yo ya estoy a la vuelta de la esquina de tener a mi Mati. ¡Ay, Dios mío santo! De verdad, cuando les digo a la vuelta de la esquina es porque es a la vuelta de la esquina. Ya estoy lista, miren, como ustedes pueden ver, aquí ya tengo las maletas. Estoy lista de esto, pero no psicológicamente. Pero bueno, miren, me he dado ya a la tarea de arreglar nuestras cosas, como les digo, porque en cualquier momento, pues, se puede llegar. Y les quiero compartir qué es lo que llevo, más que nada, para que ustedes, muchas de ustedes ya tienen más experiencia que yo y me gustaría que vieran y me dijeran si estoy llevando lo necesario, si creen que llevo de más, me lo dejen saber, o si ustedes me recomiendan que lleve alguna otra cosa que ustedes no vayan a ver aquí, pues, para que me lo dejen ahí en sus comentarios, ¿ok? Entonces, miren, esta es la maleta de mi mati y por acá está la mía, ¿verdad? Les voy a empezar por esta cosa que tengo acá, miren, aunque esto no es necesario, pero yo lo voy a estar utilizando, pues, porque aquí la tengo, ¿verdad? Y esta es una almohadita, esta la estuve utilizando ahora cuando venía de México y me fue de gran ayuda. Esta es esta almohadita y tú te la pones acá, o sea, te sientas así y está más suave, más relajado, más bien, más, más cómodo. Entonces, esta me la voy a estar llevando, como les digo, porque la tengo aquí. Esta se va a quedar ahí en el carro, esta no la voy a bajar hasta los últimos. Entonces, bueno, llevo esta como la primera cosa. Y acá está la maleta de mis antes. ¿Sabes qué se compartió antes? Es que se me olvidara. Aquí, esta es la, perdón, mi mati, la maleta que vamos a estar utilizando para mi mati. Miren, ustedes pueden ver, es una mochila común y corriente. Vemos que nosotros la vamos a estar utilizando de maleta. Es una color negro, yo no escogí ni azul ni ningún otro color, porque tanto Edgar como yo la vamos a estar utilizando. Entonces, yo dije, es más preferible un color neutro. En realidad, esta fue al principio de mi Santi, pero la estamos volviendo a utilizar para mati, porque pues sigue para mí en buenas condiciones. Entonces, no había necesidad de agarrar otra. Entonces, esta mochila, y bueno, pues miren, aquí adentro les comparto qué es lo que llevo. De mi niño no llevo muchas cosas, pero miren. Lo primero que sale por aquí es esta cobijita, que ya anteriormente les había compartido, que yo se la estuve, mira, yo se la estuve tejiendo con su nombre. Es una calientita, calientita. Yo la llevo esta calientita, aunque pues ya están ahorita en abril, que son los tiempos de calor, pero pues aquí la mera, ¿verdad? No se sabe por qué compré esto. Está lloviendo, está frío, está caliente, entonces más vale prevenir que la mantenga. Entonces, llevo aquí, pues, su cobijita. Ok, rápido, rápido, llevo sus tres pares de calcetines, porque le llevo lo de tres cambios de ropa. Que no sé si las vaya a utilizar las tres o no, pero de igual manera si no las utiliza, pues se quedan aquí en la maleta. No hay ningún problema. Bueno, pues primero, vamos a ver. Deben, las saco todas de una vez. Y miren, primero, aquí le llevo lo que es un juego que tiene lo que es su pants. Miren, es un pants chiquitito. Este es para un recién, recién nacido. Chiquitito, por eso lo ven bien chiquitito. Trae su playerita manga corta con dibujitos de unos zorritos. Y también trae por aquí, pues, este, su suéter. Su suéter es este azul con rayitas blancas y lo vamos a estar acompañando con este gorrito. Saben que recomiendan que saquen a los niños con los gorritos para que no les entre frío y todo eso. Entonces, es así. Llevo también este otro juego que es igual un pants, igualmente de recién nacido. Miren, tiene sus nubecitas en la pompita. Me gusta. Es azulito con blanco, azulito claro. Y trae su playerita que es este manga larga con nubes, estrellas y la luna. Miren, manga larga. Miren, ese y ese lo voy a estar acompañando con este gorrito blanco. Algo que combinaran. Y por acá, por último, debo que nada más son tres piezas. Las que, tres cambios, lo que lo estuve agarrando. Este pantalón, miren, que parece, que simula ser mezclilla, pero no es mezclilla. Pero se me hace bien bonito, entonces, yo lo llevo. Me gusta, me gusta cómo se ve. Miren, es un material suavecito, ustedes para que aquí vean. Miren, así. Su pantaloncito. Y le estuve haciendo el juego junto con esta playerita manga corta blanca. Este es de cero a tres meses. Un poquito más grande a los otros dos que les acabo de mostrar. Y ese lo voy a estar combinando junto con este suetercito blanco igual. Y trae, este, su gorrito. ¿Ok? Eso, eso es lo que llevo de ropa para mi mati. Llevo sus tres baderos, ya saben. Cuando uno les da de comer, pues que se embarran y así, o para ponerlos cerutas, pues ya me lo pongo aquí para que no me ensucio o lo limpio y así. Entonces llevo estos tres. Ya les mostré sus calcetines. También por acá estoy llevando un paquete de toallitas chiquitas. Llevo este chiquito porque en el hospital siempre te proporcionan lo que es este, las toallitas, los pañales y hasta la lechita. Pero miren, yo los llevo por solo en caso que no acomplete con lo que me están dando ya. Pues yo voy a llevar el extra. Entonces llevo este. Llevo también un poquito de de pañales. Miren, llevo pañales de recién, recién nacido. Llevo estos de recién, recién nacido y llevo estos otros poquitos que son de la etapa una. Entonces para ver cuál es el que le queda. Quién sabe qué tan chambón venga o tan ñanguito venga. Bueno, no puedo agachar. Pues bueno, eso es lo que llevo para mi matriz. Ya le enseñé el calcetines, ¿verdad? Eso es lo único que yo llevo. Ustedes me dicen si me falta algo. Ahora pasemos por acá por mi maleta. Bueno, pues ahora sí, miren, por acá en mi maleta, en mi maleta llevo una santa cantidad de cosas. Llevo demasiadas cosas. Pero, a ver, vamos a ver, vamos a mostrarles. Miren, acá vamos a empezar a ver, vamos a ver qué es lo que sale primero. Ay, bueno, acá llevo lo que es una blusa, una blusa que está muy amplia de aquí, miren, es amplia, es flojita, porque ya saben, uno sale con el vientre todavía así como bien inflamado, todavía que pareciera que no te has aliviado. O sea, bien chanchito de verdad. Bueno, al menos yo sí salía así de mi santa, como todavía bien chanchita. Entonces, por eso es que llevo esa blusa como amplia. Llevo por acá anti, miren, miren, llevo por acá esta chamarra, mi color favorito. Miren, esta sudadera que tiene gorrito, ya saben, igual a uno les recomiendan que salgamos con bien cubiertas de los oídos, de todo, lo que se pueda, lo mejor tapa posible que se pueda para que no te entre ahí y eso. Bueno, al menos eso así lo tenemos, tenemos esa creencia en nuestra familia. Entonces, por eso yo llevo lo que es esta sudadera. Lo que pasa es que yo al principio le comenté a mi tía que yo me quería llevar un suéter, un vestido y me dijo que no voy a cometer esa locura que me tenía que llevar algo que me cubra. cubriera bien para que después no estuviera batallando con los dolores de cabeza y eso. Acá ya llevo mi sudadera porque yo sí le hice caso. Entonces, también por acá llevo, llevo, miren, un pantalón de maternidad porque estos son los que estiran y miren, estira bastante y más que nada les digo porque no todavía sale así como como inflamado, hinchadito y pues algo así cómodo. Llevo así, esto, este, así como color oscurita, llevo también por acá este, miren, este otro pantalón, este es uno que es este oscuro, un negro, miren, igual, todo lo que llevo es tira por lo mismo que les digo, por eso que no sale chonchito y me llevo este negro porque pues ya saben que ya después de cuando te alivias como estás con el periodo y pues solo en caso que si tuviera un accidente pues mejor algo en un color negro que no se, no se note, no se note mucho. Bueno, de igual manera por eso llevo cambio. Entonces llevo esos dos de ropa. Llevo por acá, no sé si sea necesaria pero aquí la llevo porque este es una bata, miren, una bata, es una bata calientita y la llevo por la razón que ustedes saben, te ponen las, las batas que te ponen ahí en el hospital pues vienen bien abiertas de aquí y luego si tienes la necesidad de levantarte al baño y están ahí este, las personas pues mejor te cubres y ya no estás con la preocupación de que se te vea por acá la, pues la punta, no de verdad. y la otra razón por la cual la llevo es porque los cuartos son bien fríos o bueno, yo sentí frío cuando tuve mi mía entonces yo por eso llevo ahorita esta porque como les digo en la experiencia pues si estaba frío y entonces digo esta mía me cubre a gusto entonces llevo esta esta como tipo cobijita como tipo que me cubra por acá bueno esta es otra cobijita esta no es para mí pero esta es para mi Josuelo le llevo esta porque como les digo los cuartos son fríos entonces una para él para que no sufra de frío entonces llevo esta de ropa interior no se las voy a mostrar pero de ropa interior pues yo llevo yo me compré unos de estos calzones que son hasta acá grandes manga larga no ya unos de estos grandes de verdad porque pues sales flojitos entonces algo así que me cubra hasta acá arriba de del ombligo para sentirme cómoda apretadita y eso entonces yo me estuve comprando de eso y aquí los aquí ya los llevo también me estoy llevando este si no los puedo mostrar este top llevo top esos me los estuvo regalando mi hermana y los voy a estar utilizando para para esto porque miren vienen cómodos no tienen varilla no tienen nada que te lastime y pues lo único que quiere uno es como estar cómodo sin algo que te esté lastimando entonces llevo de estos llevo mis tops que me regaló llevo por acá miren también estuve comprándome ya hace bastante tiempo bueno desde cuando supe que estaba embarazada yo iba previniendo mis cosas para que después no se me hiciera pesado estar comprando estuve comprándome una faja posparto aunque no sé si la voy a utilizar porque miren tripita que está aquí entonces no sé si me quede pero para después para después ya de que se baje lo inflamado y todo eso pues sí pero igual de igual manera se los quería mostrar es una faja posparto así como tipo short y miren acá con sus tirantes llevo esta y en caso que no que no me quedara que lo dure llevo esta venda miren esta venda para que me esté ayudando mucho se lo va a enredarme y venir como en el camino con eso de la brincadera de la camioneta pues mejor esto para sentirme atretada ahí lo dejo para que no se me olvide llevo mis acá llevo pares de calcetines llevo más llevo más por lo que les digo lo frío de los cuartos pues llevo algo que para estar calientita cómodo también llevo aquí esto esto sí que no se les vaya a olvidar a las mamás primeras les voy a contar así bien rápido en con mi primer hijo yo no sabía de estas cosas yo creo que sí llevaba toalla pero yo no llevaba lo que la shampoo yo no llevaba esas cosas ay Dios mía santa bueno miren aquí llevo mi toalla para pues darme un bañito está relajadita y todo a gusto entonces llevo esta toalla llevo por acá miren aquí se llevo todas mis cosas de limpieza que los llevo en esta bolsa les digo no se les vaya a olvidar esto acá llevo lo que es miren aquí primero lo que sale llevo aquí mi shampoo llevo mi estropago para estar metallando bueno está limpio está nuevo llevo mi jabón mi jabón llevo mi cepillo de dientes mi pasta de dientes mi crema mutante para la cara la crema para el cuerpo y por último llevo esta bolsita de plástico para estar echando la ropa sucia entonces esto es lo que llevo yo les digo que con mi primer niño con mi santi yo no lleve estas cosas bien burla no la mera verdad que yo no sabía para ser sinceras de eso yo no sabía y yo sentía esa necesidad de que me tenía que bañar como no sé y pues como ahí en el cuarto pues ahí este tienes tu regadera tienes todo para ti yo le dije a mi hermano le hablé a mi hermano que si me podía hacer el favor de llevarme mis cosas y ahí tengo a mi hermano llevándome mis cosas pues eso es que ahora si los tengo aquí en primera fila que no se me vaya a olvidar eso es lo que llevo para mi mi casa vamos esto para acá miren por acá por este lado me estuve comprando esta pomada miren déjenme hacer para que la le ay caray se me quiere calamar esta mami esta yo la estuve viendo que la estaban recomendando para quitarte lo inflamado y todo eso la otra cosa la otra razón por la cual también yo la estuve comprando es porque yo platicando con mi guía que ella ya tiene experiencia que tiene con sus hijos y pues sí tiene más conocimiento que yo entonces ella también me dijo hija dicen que es muy buena la manizan que se recomienda para lo inflamado y me la estuve encargando esta esta pomada por amazon pero tengo entendido que estas la pueden conseguir en las veterinarias algo así pues mira que te ayuda para quitarte lo inflamado tiene huele de verdad huele así como como al vapor así como eucalipto esas hierbas tierras calientes entonces tengo llevo esta por si acaso que si la pueda utilizar aquí la llevo de igual manera no me estorbe aquí la maleta entonces aquí voy llevo mi cepillo para darme una peinadita ya cuando salga y por acá que llevo ajá miren acá llevo llevo este toallas sanitarias igual en el hospital te dan te dan pero yo las quise poner aquí por en caso que no no me dieran las suficientes no estar pidiendo entonces yo llevo aquí las mías llevo de los tamaños desde las más grandotas las medianas y las chiquitas miren aquí ustedes pueden ver aquí ya llevo ahora sí todas yo pienso que yo no me falta nada pero ustedes me dejan saber qué es lo que ustedes creen que me falta ahí en los comentarios por favor o qué es lo que ustedes creen que yo llevo aquí ahí está y pues bueno amigos eso sí eso es todo lo que les puedo compartir lo que les quería compartir de lo que yo llevo para el hospital ahora que ya que ya me alivie entonces pues bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este video algo diferente a lo que siempre les comparto pero como yo ya compartí mi proceso del embarazo desde el inicio con ustedes pues yo quería que formaran parte de esto también entonces pues bueno no me queda más nada que decirles más que agradecerles su tiempo y recordarles que no olviden suscribirse aquí a nuestro canal de los Gómez Vlog y así nos vemos entonces en el próximo video ok bye